Hola a todos, este es mi canal Estado lector, mi nombre es Eliana y el día de hoy quiero hablar de un libro que se llama La chica invisible de Blue Jeans. Este es el primer libro que leo de este escritor y realmente él suele escribir solo novela romántica juvenil, algo que yo no suelo leer, pero cuando me enteré de que Blue Jeans había escrito una novela negra juvenil, yo dije, pues bueno, vamos a probar cómo él escribe, pero con un género totalmente diferente. Y pues les voy a contar que me llevé una sorpresa. Este libro se lee bastante, bastante rápido y nos va a contar la historia de una joven llamada Aurora Ríos que aparece muerta en el instituto de un pequeño pueblo. Como ustedes sabrán, pueblo pequeño, infierno grande. Y aquí va a empezar a conocerse muchos secretos de este pueblo y una de sus compañeritas va a buscar la manera de descubrir quién es el asesino. Julia Plaza va a ser la protagonista de nuestra historia. Ella es una compañera, o fue una compañera de Aurora Ríos en el instituto. Es una chica muy inteligente, muy sabia, que le gusta leer todo lo que son novelas policiacas, que le gusta mucho el ajedrez y que durante todo el libro va a buscar la manera de saber quién fue el verdadero asesino de esta niña Aurora. Algo que me gustó bastante del libro es de que vamos a ver que está narrado desde distintas perspectivas. La primera, vamos a mirar las pesquisas policiales, por decirlo así, de Julia Plaza. Y por el otro vamos a conocer el pasado de Aurora y vamos a saber por qué ella es la chica invisible, cuál es el bullying que fue víctima en el instituto, porque ella recibe un bullying muy duro que es el rechazo y es muy triste ver cómo la vida de una jovencita puede verse destruida gracias al rechazo de sus otros compañeros y que no, ella realmente no tenía ni un solo amigo. Algo que tengo que recalcar de este libro es que vamos a ver diferentes problemáticas juveniles y eso hace que los jóvenes se sientan un poco identificados con los problemas que aquí se van a presentar. También vamos a ver lo que son los conflictos de ser un joven gay en un instituto, también vamos a ver el desamor, las crisis de una nueva etapa de no poder cumplir con los exámenes al final de curso. Vamos a ver cómo es el rechazo, cómo es el chico malo o tener la presión de una sociedad que es la que está presente en el pueblo. También vamos a conocer todos los profesores y cada uno de estos personajes nos van a dar pie a creer de que tal vez él es el asesino de su protagonista. Entonces vamos a ver que va a haber muchos giros de historia durante todo el libro y yo siempre pensé que ciertos personajes eran los asesinos, pero Blue Jean nos hacen un giro de tuerca en la historia y nos hace pensar que es otra persona. Entonces por eso yo creo que este libro en sí es un éxito, por hacerme pensar en posibles asesinos cuando era realmente otro, no me esperé su final, tiene giros argumentales muy interesantes, pero me sorprendió solamente hasta la mitad de la historia. Creo que ese es un problema que yo tengo con las novelas negras, que solamente hasta la mitad de los libros me logran enganchar, pero igual se las recomiendo si ustedes quieren un libro que sea para iniciarse en el género negro, sin duda La Chica Invisible puede ser ese libro para ti. Si ustedes ya tienen un tiempo leyendo novela negra tal vez no lo sorprenda, pero igual el libro está muy bien hecho y pues logra su cometido que es entretener. Quiero conocer un poco más de los escritos y los libros de Blue Jeans, así que si ustedes tienen alguna recomendación que ustedes digan, ve a Eliana le puede gustar, déjenmelo en sus comentarios. Yo sé que este escritor muchos lo quieren, otros lo odien, pero pues en lo personal este libro se me hizo muy interesante y por eso se los recomiendo. Díganme qué otro libro de novela negra quieren que lea o reseñe y con mucho gusto lo haré. Adiós. Ah, y recuerda, tengo Facebook, Twitter, Instagram y mi blog literario para que me sigan.